El comercio alcalaino vuelve a lanzar su campaña de Navidad de la mano de Aceipa y el Ayuntamiento. Este año las iniciativas van desde talleres formativos hasta concursos, pasando por ofertas y aparcamientos y atracciones, todo bajo el lema Regala y Sonríe. Esta campaña tiene un doble sentido, por eso se llama Regala y Sonríe. Nosotros, por un lado, queremos gratificar a los empresarios, a las personas que están detrás de cada establecimiento comercial. Ahora en Navidad hemos pensado en realizar un concurso de escaparates. Eso está enfocado al reconocimiento de las personas que están detrás de cada uno de los escaparates. Pues bueno, se van a realizar tres premios, el primer premio, el segundo premio y el tercer premio, cada uno de ellos. El primero sería con 500 euros, el segundo 300 euros y el tercero con 200 euros. Eso por un lado, el concurso de escaparates. Y luego, por otro lado, vamos a hacer un concurso de selfie. Este segundo premio va más encaminado a las personas que consumen y que compran. Y serán 10 premios de 50 euros y aquellas personas que quieran participar, pues tienen que hacerlo a través del hashtag Yo compro en Alcalá la Real. Comercio y turismo se dan la mano en esta campaña con iniciativas como Tu Historia en Navidad, con visitas gratuitas a Palacio Bacial o el juego de rol en vivo en la Fortaleza de la Mota. Va a haber diferentes visitas guiadas, gratuitas, a Palacio Bacial para aquellas personas que entreguen un ticket, que hayan hecho una compra mínimo de 10 euros. A partir de 10 euros podrán tener acceso a una visita gratis y además guiada en Palacio Bacial. Eso va a ser los días 16, 23 y 30 de diciembre, a las 7 de la tarde. Luego, además, hay una novedad importante por parte de Tu Historia que se llama Juego en Vivo. Eso va a tener mucho éxito. Va a ser un poco parecido a lo que se llevó a cabo en Halloween, el fin de semana de Halloween, en las Fortalezas de la Mota. El juego en vivo se va a realizar los días 20 y 21 de diciembre y el 3 y el 4 de enero. Asimismo, se podrá aparcar gratis en el parque Los Álamos por compras superiores a 3 euros y los niños podrán beneficiarse de una rebaja en la atracción instalada en el paseo. Este año hemos puesto unas papeletas con una rifa para tres días y dos noches y también llevan incluido un pequeño ticket donde las atracciones que hay en el paseo, pues costarían la mitad menos con esta papeleta. También hemos puesto unas huchas solidarias porque Cáritas está ahí también. Estamos todos vecinos de ellos también y necesitan un poquito de apoyo. La Ruta de Belén es el Rey Virtual, Navilandia en el Silo y el Mercado de Gustajaén en el paseo los días 17 y 18 componen el resto de la agenda alcalaina para esta Navidad. La Ruta de Belén es el Rey Virtual, Navilandia en el Espíritu, Navilandia en el